Y de otra parte nuevamente el sistema de transporte masivo Metrolínea se ve afectado por hechos vandálicos. En las últimas horas dos buses fueron apedreados, incluso en esas acciones resultó herido un conductor. Estos hechos se registraron en el norte de Bucaramanga y en el barrio San Francisco. Uno con la ruta AN-1 en el sector de las hamacas al norte de Bucaramanga, inclusive lograron causar heridas leves a los conductores. Pero esta situación no es nueva. Desde marzo de este año a la fecha varios casos similares se han presentado. Una serie de atentados a las puertas de vidrio de las estaciones de la autopista. Gracias al trabajo mancomunado con la policía metropolitana se pudo capturar al presunto responsable. La persona implicada en estos hechos es una estudiante de una prestante universidad que fue capturado infragante. Deberá pagar 35 millones de pesos. Si el culpable llega a fallar a favor de Metrolina pues tendrá que pagar o cárcel, sí, porque llamémoslo es un delito. Por otra parte la gerente de Metrolina reportó que en la estación de Provenza hay unos juguetes de futbolito y un celular que fueron dejados en buses del sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!